El ministro de gobernación aseguró que tan solo en los últimos tres años se han decomisado unas 35 mil unidades de precursores químicos. Según el ministro de gobernación, desde el año 2011 hasta la fecha, se han decomisado más de 30 mil unidades de precursores químicos que sirven para realizar drogas sintéticas como las metanfetaminas. Al momento estamos alrededor de casi 35 mil unidades en todo el país. Digo unidades porque son de diferentes dimensiones y capacidades. Están desde tambos de 5 galones hasta tambos que contienen 54 galones. Y los últimos que encontramos en un contenedor estaban arriba de los como aproximadamente los 108 galones de diferentes tipos de químicos, ¿verdad? Entonces, lo que hay hoy en el país es esa incautación. Algunos los tenemos en Puerto Quetzal, otros en Puerto Santo Tomás. Algunos guardados, resguardados en los lugares donde se descubrieron. Y los que estaban en zona 6 son los que movimos hacia la finca Estanzuela. La gran mayoría de químicos entró en contenedores como mercancía normal. Y si lo que se ve ahí adentro son toneles y viene definido un líquido determinado, nadie se puso a pensar para qué eran. En virtud que decía que hay tres industrias que los utilizan. La de limpieza, inclusive ustedes recordarán un incidente que hubo en el Petén con unos químicos que se llevaban para la limpieza de pozos petroleros. Cuando hablo de limpieza, me refiero a limpieza industrial en muchas áreas. Los pozos petroleros se limpian también con una línea de químicos que también sirven para fabricación de drogas en algunos casos, ¿verdad? Gracias.